El empresario Carlos Ramírez, en donde pues están atingiendo de que salga de la cara hacia ellos y bueno, puedan llegar a alguna negociación. Con el plazo de caer en la cara, siempre que te han mostrado, te muestras a escondidas. Hoy es el día en que ya es protegido y protegido. La vergüenza en el crimen, con el crimen, con unido. ¡Eso vamos a la vierna en hueco cinco! ¡Por eso, ciudadanía que nos escucha! Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y bueno, y como siempre estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes por compartir este canal, porque cada vez somos más personas las que estamos informadas sobre lo que sucede en nuestro país y en todo el mundo. Queridos amigos, les recuerdo que la información es poder y el estar informados depende de cada uno de nosotros. Por eso mi meta es pasarles a ustedes todo lo que esté sucediendo ahorita con esto del derrocamiento de poder en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque lo repito, no es en contra de un gobierno, es en contra de una persona y es el presidente. Pues bueno, ahorita hay mucha información y desinformación, manipulación para aprovecharse de las personas más vulnerables, las personas que están más enojadas porque han sufrido o han batallado bastante en la vida por problemas económicos, de educación, de una y mil maneras, problemas que hay en nuestro país. Y pues obviamente todo lo refuerzan con el gobierno. ¿Qué hacen? Le alimentan ese enojo a estas personas, lo alimentan para que ellos sean los que hagan el trabajo sucio y los empresarios y los políticos que están relacionados con este frente anti-hambla, pues bueno, se limpian las manos. Este es el caso de uno de los empresarios mexicanos en el cual ya hubo una marcha, que les voy a presentar a continuación, donde lo desenmascaran, donde dicen sus verdades en frente de su casa. Vamos a ver a continuación este video que tenemos aquí en pantalla y vamos a escuchar qué es lo que dicen. Esto es para la empresa Multigranos y ellos pues son los productores que no les han pagado toda la producción que ellos han hecho desde el 2019. Vamos a escuchar. Bueno, ¿qué tal amigos? Regresamos a esta transmisión. Ya los productores del Valle del Carrizo como del Valle del Fuerte, liderados por Faustino Hernández y por el senador Mario Zamora, así como por algunos regidores han llegado aquí frente a la casa del empresario Carlos Ramírez, en donde pues están atingiendo de que salga de la cara hacia ellos y bueno, puedan llegar a alguna negociación. Con la esperanza de caer en la cara. Siempre que te han mostrado, te muestras a escondidas. Hoy es el día en que ya esto se dice improstenible. Queremos soluciones, no queremos mentiras. Hoy tendrás que hacer algo para liquidar a todos los productores que están aquí reunidos en su homicidio. Ya basta de mentiras y argumentos. Esto ya llegó a su fin. Y bueno, ustedes mismos escucharon enojados exigiéndole que le paguen, que ya no más mentiras, que dé la cara y enfrentó a estas personas porque pues su trabajo ahí es. Han estado enriqueciendo a estas personas y ellos no reciben nada a cambio. Es obvio que su coraje, créanme, no es solamente con un gobierno, sino es con las personas que se aprovechan y abusan de su autoridad para quitarles a los que menos tienen. Es increíble cómo se quejan de que Estados Unidos mantiene a México como un tapete, pero los mismos mexicanos, los mismos, no hablo por todos, no generalizo, pero sí varios empresarios se aprovechan de la mano de obra, ellos se enriquecen y a ellos les dan el mínimo. Ahí está el coraje. Es un orden el que se tiene que hacer en el país entre empresarios, entre la mano de obra, el potencializar a estas personas porque sin ellos, déjenme les digo, que sin esta mano de obra las empresas no son nada y son las personas que menos cuidan y las tratan como si fuera la suela del zapato. Vamos a ver a continuación, ahora sí, la nota sobre esta manifestación que hubo. Dice, se manifiestan productores contra multigranos. Esto fue en los Mochis, Sinaloa, fueron decenas de productores en el municipio de Ajoma, incluso de la zona de Guasave, el Fuerte Choix, Agostura, que era lo que decía la persona en el video. Y nos dice, en una manifestación de protesta, los productores agrícolas marcharon por estas avenidas y nos cuenta que ahí mismo, en la casa de este empresario, el presidente de Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, señaló que es una injusticia lo que se está cometiendo contra los productores agrícolas y no van a descansar hasta que se les pague todo lo que se les debe. Nos dice el dirigente que señaló que no es un asunto particular, como lo ha señalado el empresario, sino un asunto de todos los productores a los que aún se les debe las cosechas de trigo y de maíz. En este movimiento se encuentran líderes del sector campesino y ya entre todos los productores agrícolas de toda la región. ¿Y saben qué? Que bueno, dan productores ultimátum para el próximo viernes a multigranos, o sea, para este viernes les tienen que pagar, porque si no yo creo que van a parar su laborar. Y nos cuentan que multigranos, en el 20 de mayo, dice que ellos no van a firmar el fideicomiso y proponen pagarles hasta después de un mes. Hasta después, para mediados de junio, ya piensan pagarles a estas personas, pero estamos de acuerdo que esto está desde el 2019. Esta deuda está desde el año pasado y ellos no han dejado de trabajar, han estado defendiendo incluso a la empresa como si nada, pero este empresario no da la cara, no hay comunicación, no hay diálogo, y pues bueno, llegamos a estas situaciones en las que tienen que ir a su casa, molestos obviamente, creo que hubo incluso respuesta dentro de la casa y empezaron a aventar huevos y bueno, entre otras cosas, ya se está yendo directamente a algo que no va relacionado con la paz. Entonces, es a donde yo voy. Están queriendo provocar estos mismos empresarios un derrocamiento de poder en el gobierno cuando ellos ni siquiera pueden dar respuesta a sus mismos trabajadores, a sus mismos colaboradores, porque así se les debe de llamar, colaboradores, no trabajadores, ¿por qué? Porque ellos son los que tu empresa hacen que se sostenga. Ellos hacen que tu empresa sea la megaproyecto que sea porque por ellos tú vives, por ellos tú comes, lo malo es que no les pagas. Obviamente, es todo un descontrol social. Vamos a ver este video donde yo les platicaba hace unos días sobre cómo también se manifestaron, pero ahora sí en contra de López Obrador, sobre cómo ya están pagando a personas para crear su propio ejército en contra del presidente de la nación. Vamos a escuchar rápidamente lo que dice esta persona muy enojada, con un sentimiento increíble que lo puede transmitir perfectamente. Vamos a escucharlo. El municipio de Huejo Chingo, así como muchos lugares donde gobierta Lorena, se encuentra sumido en la delincuencia, en el crimen, con el crimen, con el hundido, eso es todo lo que gobierna en Huejo Chingo. Por eso, ciudadanía que nos escucha, señores policías, señores militares, a toda la ciudadanía y los medios, les decimos, esto es el gobierno de los pobres, esto es lo que merece el pueblo para que despertemos. Y bueno, ya lo escucharon, esta es la antorcha campesina, personas quejándose del gobierno de su municipio, pero aquí la situación es, y yo lo mencionaba en el video pasado, cómo la gente se deja manipular muy fácilmente con mentiras, porque hablo en general, hablo de cualquier partido político, lo repito, la política, la propaganda, la publicidad, la mercadotecnia, así es. Lo que están haciendo estos medios de comunicación, estos empresarios coludidos con el Frente Antiamblo, es utilizar a estas personas que ya tienen el coraje como una flama de coraje, la alimentan y alimentan, ¿qué hace? Pues seguramente se enojan más y hacen que todo un grupo de personas se levante en contra del gobierno. Yo se los dije, amigos, esto que están planeando estas personas no es por un bien común, no es por un bien para nosotros, es por un bien para ellos, para los que siempre han estado privilegiados. Claro, hubiera estado increíble que esto se hiciera lo mejor con Felipe Calderón, cuántas personas desaparecieron, hubiera sido increíble que se hiciera con Enrique Peña Nieto, cuánto robaron. Fuimos seis años, nos aprovecharon de nosotros más de seis años, hablando en general de todos los gobiernos del PRI y del PAN, y jamás hicieron esto, ¿por qué? Porque ellos recibían muchada, ellos sí recibían beneficios, no les importaba el pueblo, ahora que ya no reciben esos beneficios, ahora que ya no son parte del club de gobierno de México, pues que quieren quitar a López Obrador y poner a una persona, la que ellos quieran, ni siquiera la que ustedes y nosotros podamos votar, podamos escoger, no. Ellos van a poner a quien les dé la gana y quien les siga dando muchada. Esa es la intención. Para eso es un derrocamiento. Y créanme que esperar a que Estados Unidos se meta, como lo han hecho en otros países, no es la mejor opción. Y López Obrador lo dijo, espérense a la revocación de mandato, si me quieren quitar, quítenme. Ustedes decidanlo, pero espérense. ¿Por qué irse a la agresión? ¿Por qué no nos vamos directamente de manera pacífica? Si quieren, yo me voy. Y en el 2021 lo hago, pero no lo dejaron hasta el 2022. Entonces, amigos, no se dejen engañar. Hay que informarse, hay que analizar por ningún partido político, ni siquiera por Morena, lo repito, ni siquiera por Morena se dejen manipular. Crean su propio criterio. Recuerden que el pueblo debe de exigir a quien sea que esté enfrente, pero de manera pacífica. Así que, bueno, amigos, estamos llegando al final de este video. Si les gustó, denle like, ponganme los comentarios, todo lo que ustedes opinan. Y me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse y compartir para llegar a más personas. Mi nombre es Carla Luna, para la otra que la nación, y nos vemos hasta la próxima.